Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de haber aceptado esta invitación tan maravillosa que me hace Comeba este espacio diseñado para ustedes de manera especial. Mi nombre es Alexandra Domínguez, soy la directora de Solidaridad de Comeba hace 20 años. Y hoy tengo el gusto de presentarles, yo creo que el producto que tiene la cooperativa y que puede hacer la diferencia en sus vidas de manera relevante. Vamos a hablar del Plan Básico de Protección de la Cooperativa. Es un servicio y son unos auxilios que ustedes pueden recibir y a los que tienen acceso por haberse vinculado, es exclusivo para nuestros asociados a la cooperativa. Y que se conjuga en dos grandes fondos o se ingestiona en dos grandes fondos, el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Auxilio Funeral. A través de estos fondos, nosotros acompañamos a nuestros asociados en la construcción de sus sueños, literal de sus sueños. Y a través de la magia de la cooperación y de la previsión, ayudamos a nuestros asociados en tres grandes focos. Uno, es en la construcción de un capital para el momento de su retiro laboral, ese momento que muchos soñamos, pero para el que muy pocos nos preparamos seguramente. Y ese es el momento donde el asociado entra a su etapa de retiro laboral y quiere, con el tiempo que tiene, hacer realidad muchos sueños. Y allí es donde Comeba nos acompaña y juega un papel fundamental, porque a través de nuestro auxilio de perseverancia, que de hecho ustedes lo eligieron muy seguramente para recibirlo o a edad 60, o a edad 65, o a edad 70. La cooperativa los apoya y los lleva de la mano durante todos estos años, para que cuando llegue ese momento y cumplan esa edad, ustedes reciban ese capital y puedan hacer realidad todo lo que soñaron. La finca, el viaje, muchas cosas que soñaron, incluso porque ese es un momento donde muchos de nuestros asociados tienen una disminución drástica en sus ingresos. Y es allí donde haber sido previsivos y haber construido ese capital hacia la diferencia rotunda en su calidad de vida. El segundo auxilio del que les quiero hablar es el auxilio de fallecimiento. Ese es un auxilio no menos importante que el auxilio de retiro laboral. En ese auxilio de fallecimiento, lo que propendemos desde la cooperativa es apoyar a nuestros asociados en la construcción de una protección, o en que el asociado tenga una protección que le garantice la calidad de vida a su familia en caso de que él falte. Hay muchísimas historias muy dolorosas alrededor del fallecimiento de los asociados y de unas protecciones muy bajitas. Y eso puede llegar a generar incluso que la calidad de vida de la familia de las personas, de nuestros asociados, se vea afectada. Por eso la invitación es a tener una protección que realmente haga la diferencia en caso de que usted falte. Esa protección, esa protección incluso nosotros la pagamos doble si el asociado llega a fallecer por muerte accidental y ya han pasado 36 meses de vinculación a la cooperativa, incluso se paga doble. Y eso genera de verdad la diferencia en las familias. El tercer auxilio al que quiero hablarles es el de invalidez y ese es un foco también muy importante y estratégico para nosotros porque es el auxilio que entra a operar en el momento en que nuestro asociado por salud o por accidente, por algún enfermedad o por accidente, llega a tener una disminución de su capacidad laboral y que podría estar entre el 50% más o incluso entre el 10 y el 49%. Si está entre el 50% más pagamos el valor total de la protección, pero si está entre el 10 y el 49% también tenemos nuestro auxilio de incapacidad permanente parcial con el que también le pagamos un porcentaje al asociado y esto muchísimas veces ayuda a mejorar y ayudar al asociado a volver a comenzar, a reinventarse y a retomar una vida, digamos, laboral y productiva. Alrededor de estos auxilios y de estos tres grandes focos, tenemos una serie de auxilios adicionales, por ejemplo, el auxilio funerario para el caso de fallecimiento de nuestro asociado, es un auxilio económico de nueve salarios que se le paga a la familia del asociado para apoyarlo en todos los gastos de entierro y funerarios del asociado, pero también tenemos el auxilio por gastos funerarios de los familiares directos de nuestro asociado, entendiéndose como padres, cónyuge e hijos, y allí pagamos hasta cinco salarios mínimos en caso de fallecimiento de sus familiares, y también tenemos un número de asistencias entre las cuales quiero destacar asistencia jurídica, asistencia pensional, y me quiero referir a una muy importante, asistencia integral. La asistencia es una asistencia que creamos el año inmediatamente anterior y es una asistencia que le ayuda a nuestros asociados en caso de tener algunas situaciones con su mascota, con situaciones de salud, situaciones en su hogar, situaciones con sus adultos mayores. Tenemos alrededor de unas 60 asistencias que de hecho, de las cuales ustedes pueden elegir las que más se adapten a su forma de vida y a su situación de vida actual. Definitivamente nosotros somos unos convencidos en los fondos mutuales y en Comeba que la solidaridad y la ayuda mutua generan que con el aporte de poco, de ese poco que cada uno de nosotros puede poner, genera la diferencia en la calidad de vida de nuestros asociados. Por eso somos el emprendimiento social más grande de Colombia y somos orgullosamente cooperativos, orgullosamente con Meba. Encantada de saludarlos y muchas gracias.